Bienvenidos a Skyward en 60 segundos. Cuando tenemos tantas cosas por hacer, puede ser difícil dar seguimiento a todo. Así que hoy vamos a ver una herramienta útil de organización, la función del calendario. El calendario le ayuda a mantener el control de todas las actividades relacionadas con la escuela. Cuando inicie sesión en Family Access, puede ver un resumen de los próximos eventos en su calendario en la parte derecha de su pantalla. Cuando navegue por el calendario, podrá ver las tareas próximas y pendientes, las calificaciones, las actividades extraescolares, las reuniones programadas para padres y maestros, las excursiones y la lista continua. Las fechas académicas importantes, como la fecha de finalización del ciclo, están siempre anotadas. En la parte superior de la pantalla, puede elegir cuál de los calendarios de sus hijos desea ver o visualizar un calendario combinado de todos. Para personalizar su calendario, haga clic en Calendar Options y luego en Calendar Display. Esto abrirá un menú con todos los tipos de eventos posibles y le permitirá establecer un sistema de codificación por colores. Si desea establecer un recordatorio por e-mail sobre un evento, basta con seleccionar el evento y hacer clic en Export to Personal Calendar. También puede añadir notas para futuras referencias. Echa un vistazo a los demás Power Ups de 60 segundos y vuélvete aún más experto en Skyward.